¡Buenos días chicas y chicos! Bienvenidos al canal Otro Día Más. Bueno, pues hoy estamos a sábado, ¿vale? Y nada, pues... Nosotras nos hemos levantado ahora como... Ya casi una hora. Pero mientras me he duchado, porque anoche nos acostamos tarde y no tuve ganas de ducharme, así que me he duchado ahora. Y he desayunado y todo, pues... Son ya las nueve y media pasadas. Y nada, acabo de poner una lavadora. Voy a ver si ducho a la niña, que la niña igual, ni yo nos duchamos anoche para acostarnos. Y ya está. Y ahora en cuanto a la duche, quiero ir al Calaque, quiero ir al Mercadona, porque mañana nos juntamos con la familia de Ángela a comer. Y quiero hacer un postre. Quiero hacer la tarta de zanahoria, la Carrot Cake, que está buenísima. Y la verdad que la termo a mí se hace súper fácil. Y... Porque vaya, básicamente a un bizcocho. Y luego una crema en mitad del bizcocho. Y la cobertura de por encima es súper fácil, vaya. Entonces, pues me hacen falta cosillas que no tengo. Y eso, y voy a aprovechar Mercadona. Y ya me traigo también la crema de cara que me gusta. Y... Pues eso. Dos o tres cosillas más. Poca cosa, desde luego, porque estuve el jueves en Lidl, así que no me hace falta más. Así que, pues nada, voy a ver si hago eso. Si apaño a la niña y ahora cuando vengamos os enseño las cuatro cositas que he tenido que coger para... Pues eso, del Mercadona. Bueno, chicas, acabo ya de llegar de Mercadona. Y nada, os voy a enseñar lo que he cogido. Nada, menos de una bolsa. Y la mitad fue un barrería. Galletas de estas cookies que le he echado a Maya. Que ya está, es verdad. Vale, 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 vale. Tranqui, tranqui. Vale. Eso, galletas. Mantequilla de esta de la... de individual, porque... Pues... Si la guardo en la nevera, esta sí la puedo tener fuera. Si la guardo en la nevera, se pone... dura. Y luego me cuesta untarla en el pan. Entonces digo, pues cojo los individuales que salen muchísimo más caros. Yo lo sé, pero bueno. Y me da para las tostadas. Lo puedo dejar fuera. Está del tiempo. Se unta bien. En fin. Bueno, o eso creo yo. Eso es lo que yo he pensado. Que esto estaba en la nevera. Pero que esto creo yo que puede estar fuera perfectamente. Aquí no pone nada de que tenga que estar... Bueno, sí, conservación. Refrigerado máximo 6 grados. No creo que debe de estar fuera, pero bueno. No lo sé. Ya está. Que yo lo voy a probar así a ver qué tal. Luego le he echado las galletillas estas que vienen en paquetillos individuales. 8 de 4 galletas. Para eso, para cuando salgamos fuera. Me he vuelto a coger la crema de cara. Esta de equilibrio. Que es la que mejor me va. Y pues eso. Que la voy a ir para enseñaros una porque me la voy a subir para arriba. Vaya. Porque esta es la que me va a mí bien para echármela de día. Y supone que es de día y de noche, pero yo me la echo de día. No tiene protección, ¿eh? Las cosas claras. Esta no tiene protección solar. Si necesitáis protección, yo lo que hago es echarme la otra que tengo de protección solar encima, la de Mercadona también. La que, no sé si ahora la tienen, pero yo como me la repongo siempre en verano, pues eso. Pero que esta protección no tiene. Yo he echado un paquetillo de estas de 6 botellillas de agua pamaya. Panahorias, medio kilo de zanahorias, que era principalmente a lo que yo iba. Dos paquetes de queso de este de untar, el suave. Pues este trae 300 gramos. Yo necesitaba 400, pero he tenido que echar dos. Azúcar, que como gasto poca, pues, pero es que me quedaba poca. Y digo, creo que para el postre no me da. Jabón Beltrán, que gasté el otro día en el tarro. Dos paquetillos de chicles, para tener uno aquí y otro en el coche. Y he echado la mascarilla esta nutritiva de pie, que se la vi el otro día a mi compañera Maca, del canal de la Maca. Y decía que iba muy bien. Oye, sin chillar, tú tienes allí tu botella de agua y esas no se empiezan. Que decía que iba muy bien. Y yo, aprovechando que he estado en el podólogo y ahora me estoy intentando mantener los pies, pues digo, me la voy a coger. Y ya que dijo ella que iba muy bien, digo, pues la apruebo. Esta nada, pone que 20 minutos, hay que dejársela actuar. Pues eso, 20 minutillos. Y ya está, ya os contaré qué tal me va. Yo lo que os digo, que incluyo un par de calcetines. Con aceite de macadamia, argán, manteca de carité, extractos de hojas de planta, aceite vegetal y extractos de camomila. Pues bueno, ya está, que ya os diré si a mí me ha gustado o no. Que yo vi que, pues eso, que lo recomendó Maca, que le había ido muy bien. Y pues digo, pues la cojo y la pruebo. Es carilla, la verdad, pero digo, para intentar mantenerme algo más los pies, pues eso. Ya que he ido al podólogo, pues que se quede más o menos un tiempo ahora amortizado. Y ya está, y voy a ver si coloco estas cosas y me pongo a hacer, por lo menos el bizcocho me lo quiero dejar ahora. Lo que es el relleno, la cobertura y eso, si lo hago a la tarde, pues a la tarde. Y si no, pues mañana. Bueno chicas, tengo todos los ingredientes ya preparados por aquí. Os los voy a enseñar, tanto en la Thermomix como aquí en la encimera que los tengo ya. Bueno y mirad, tarta de zanahoria, la Carrot Cake. Pues nada, una cucharada de mantequilla para engrasar. 280 gramos de azúcar, 10 tiras de piel de naranja. 400 gramos de zanahoria cortada en trozos. 4 huevos, 240 grados de aceite de girasol. Que yo de girasol no tengo, no utilizamos. Así que le voy a echar de oliva. 250 de harina de repostería. 2 cucharadas de rasa de vircarbonato. Otras 2 de levadura química en polvo. 1 y media de canela molida. 1 y media de nueve moscada molida. Y un cuarto de sal. Un cuarto de cucharadita. Y luego para lo que es el frosting, 80 gramos de chocolate blanco en trozos. 70 de mantequilla a temperatura ambiente. 400 gramos de queso cremoso tipo Philadelphia. 30 gramos de zumo de naranja recién exprimido. Y 50 de azúcar glass. Y luego para el montaje, pues, final, pues, 30 o 40 gramos de nueces peladas. Y bueno, pues nada, mirad, por ahí tengo las cáscaras que yo estoy utilizando mandarinas. Que no tenía naranja y no voy a comprar naranja teniendo mandarinas. La sal, la harina de repostería, el bicarbonato, la canela, la nuez, el azúcar, el chocolate blanco, este que yo voy a utilizar, este de fundir. La levadura, la zanahoria, aceite, azúcar glass, la filadelfia, digamos, el zumo de naranja exprimido y me falta sacar la mantequilla. Bueno, os cuento. Lo primero que teníamos que hacer, que yo ya lo he hecho, ha sido encender el horno para que se precaliente a 180 grados. Luego, en un molde de unos 22 centímetros, untarlo con mantequilla, ¿vale? Abajo como en las paredes. Y ahora, pues, cogemos un papel de hornear y lo forramos. Digamos, que sobresalga papel por arriba. Bueno, pues tipo así, pues, lo dejamos forrado. Y ahora ya en el vaso nos pide el azúcar. Bueno, pues eso, el azúcar, los 200, 280 gramos de azúcar y las tiras de la piel de la naranja. Y ahora pues las vamos a triturar, a pulverizar, vaya. 20 segundos, velocidad 10. Bueno, y una vez pulverizado, nos pide los 400 gramos de zanahoria, que yo ya las he pelado y las he cortado. Y ahora volvemos a tapar. Y 5 segundos, a velocidad 5. Bueno, chicas, una vez pulverizado ya esto, mirad qué masa se ha hecho. 4 huevos. Bueno, ya he hecho los 4 huevos, los 240 gramos de aceite de girasol, que ya os digo, yo no uso girasol. Aquí tenemos olivo y a nosotros lo que nos interesa es que suba el consumo del de oliva. Que es lo que tenemos aquí, olivo. Tapamos, volvemos a tapar. 30 segundos, velocidad 5. Bueno, una vez que ya se ha mezclado, nos pide la harina de repostería. 250 gramos, ¿vale? Yo uso esta, que es la que me gusta más, la de gallo. Pero vaya, que si me pillan de ahí a gallo, compro gallo y si no, pues... Que no... Ay, 250. Dos cucharadas de grasa de... De bicarbonato. La levadura. Otra, dos cucharadas, yo creo que es casi un sobre. Prácticamente, porque el sobre es de estos, este es de Lidl. Y este trae 15 gramos. Así que yo le voy a echar el sobre entero. Así no se pide. La canela. Una cucharada, que yo le he hecho así a ojo y ya está. La nuez moscada. Una cucharada, un piquillo de sal, yo el pellizquillo. A lo que coja. Volvemos a tapar. Y ahora mezclamos 3 segundos, velocidad 6. Nada, una vez terminado, nos dice que terminamos de mezclar con la espátula. Debajo los restos. De verdad, esta tarta, bizcocho como lo llaméis, está buenísimo. A mí me encanta. Y nada, y ahora pues lo echamos aquí, en el molde. Y nada, pues ahora al horno, mirad, aquí lo pongo, que lo veáis. Al horno 60 minutos a 180 grados. Bueno, que al bizcocho le queda una hora. Está empezando a subir. Y yo, para que no me aburra, acabo de venir mi padre y me han traído unos poquillos empárragos. Así que nada, le voy a echar agua porque no sé si me va a dar tiempo a apañarlo. Pero eso, que voy a fregar el vaso y todo esto. Bueno, chicas, el bizcocho ya lo tengo. Mirad, ya lo he sacado por ahí. Y nada, ahora hay que dejarlo enfriado un poquillo. Ahí en el molde, en el mismo molde. Y cuando se enfríe, pues yo cuando hago así cosillas, me gusta tener platos de estos, bandejillas de estas, para poner la tarta, el bizcocho, lo que haga. Y luego para transportarla y guardarla, la pondría ahí en la bandejilla esa que tengo. Y el relleno lo haré luego a la tarde o mañana por la mañana. No lo sé. Quizá que lo haga hoy para que así repose ya hecha en la nevera toda la noche. Que bueno, ya está, que cuando la haga o grabo el relleno también. Y ya está, nada más que dejarlo enfriado porque es que son la una y ya, mientras que se enfría y preparo el relleno y todo, no me va a dar, creo yo, tiempo. No lo sé. De todas formas, ahora veré. Bueno, que he pensado que voy a terminarla ahora. Que bueno, acabo de echar en la Thermomix 80 gramos de chocolate blanco y lo he triturado, os lo diré. 8 segundos a velocidad 8 lo he triturado, ¿vale? Ahora nos dice que con la espátula bajemos los restos, pero tú tienes pocos restos que bajas porque... Pues ha quedado casi todo... Bueno, ahora nos pide los 70 gramos de mantequilla. Ahora voy a poner el otro hilo. Volvemos a tapar... Un minuto a velocidad 3. Bueno, ya lo tengo por aquí listo. Y ahora pues le echamos los 40, los 40, sí. Los 400 gramos de Philadelphia. Bueno, una vez que le hemos echado el queso... 30 gramos de zumo exprimido, de naranja. Pues eso, mirad. Había exprimido dos mandarinas y mirad si ha sobrado. Y el azúcar glass. Pues eso, 50 gramos de... de azúcar glass. Que va a ser apurada todo el bote. Listo. Volvemos a tapar... 30 segundos a velocidad 3. Pues eso, ahora lo rellenamos la... la mitad de la mezcla. Yo no soy ni la mejor... Vaya, soy de las peores haciendo tartas, pero... Como le pongo ganas, pues sale buena. Lo que a lo mejor me tiene es muy buena presencia, pero... Buena sale. Y como yo digo que yo no voy a ningún concurso de... de nada, pues... Y nada. Ahora ponemos la otra mitad. Más o menos, que se me ha quebrado un poquillo. Pero vaya, me da igual. Y pues ahora rellenamos... O sea, cubrimos con... con la otra mitad. La otra mitad. Ha terminado. Le voy a dar la vuelta para que la veáis. Ya os digo, no tiene la mejor presencia del mundo. Le falta echarle las nueces, pero se las echaré ya ahora cuando frieguen los cacharros Mirad, por ahí ha quedado ya, esto es para guardarlo porque por eso me ha sobrado lo menos 200 gramos de nata Así que nada, la voy a dejar ahí mientras y voy a ver si vuelvo a fregar otra vez Hola chicas, bueno pues hoy estamos ya a domingo, el día siguiente Y nada, yo acabo de sacar la tarta por aquí, pues para que se vaya poniendo ambiente Pues nada, porque son las 1 y 20 y pues nos vamos a ir ya mismo, prácticamente Y nada, hoy hemos estado comiendo churritos con mis padres y mi hermana y haciéndome las uñas Que tengo ya pues nuevas uñas, mirad, se enfoca esto bien Y si no pues de todas formas en Instagram pues la habréis visto ya Y ya está y poco más, y yo acabo de subir que he ido por una muda para la niña para llevármelo Voy a echar unos poquitos de pañales más en el coche y nos vamos Así que ya está, no sé qué es lo que vais a ver después pero bueno, ya veremos Bueno chicas, son las 8 y media de la tarde y sigue el sol en la calle, mirad Yo vengo con estos pelos, cansadísima La chiqui comiéndose un yogur porque no va a querer cenar Porque lleva todo el santo día picando, todo el santo día picando Y ya está, y voy a ver si saco las cosas que traigo en el coche Y las coloco, tengo por ahí todavía los cacharros de haber fregado allá Lo de la tarta, pero de verdad, qué día más largo Y esta niña está súper cansada porque no ha parado, literal, nada, en todo el día Se quedó de camino al cortijo, dormía en el coche A la chispilla se despertó y no ha querido hasta siesta Así que imaginaos cómo está Yo mirad qué ojeras tengo Pero bueno, voy a ver si saco lo que tengo en el coche Coloco esto, no sé ni qué vamos a hacer de cena Bueno Ya he descargado el coche Vengo cargaica, mirad Ha sobrado este pelín de tarta Pero bueno, para de postre Traigo una lechuga El bolsón este de colleja Un trocito de sandía La tabla sin batería que está en el coche en la noche Y un regalito que le ha hecho su tita a dos niñas A Maya y a su prima Mirad qué cuadro tan bonito le ha hecho a un puzzle Como de la... La pelucita roja que no me salía Enmarcado ya y todo Para ponerlo en su dormitorio Me gusta muchísimo Es muy bonito Así que ya, pues eso Cuando haga que tenga lugar Pobre Que está muy liado ahora Pues es que le... Que se lo cuele Y ya está Y poco más os cuento Que voy a dejar aquí el vídeo ya Porque ya os digo No se lo corto a lo largo que se da Pero bueno Tenéis un vídeo para el martes Para entreteneros un ratito Y verme Y ya está Yo voy a ver si le ayudo a que ya Comerse el yogur Porque me la va a liar Si no me la lia Y la cuento Literal Bueno chicas Vengo ya por aquí Duchada y ya Descansando En la gloria que me he quedado Y nada Ya he acostado a la niña Porque se ha pegado un porrazo Porque ya ni veía Le he terminado de dar el yogur Le he acostado Ya que estaba yo arriba Pues ya me he duchado y eso Y nada Ya estoy aquí recogiendo las cosillas Digo que no he terminado De cerrarle el vídeo Pues eso Que no he terminado De cerrar el vídeo Así que nada Que lo dicho Que He estado leyendo ya ahora Unos pocos comentarios Que me habéis dejado En el vídeo de hoy Del domingo Contando los cambios Que iba a haber en el canal ¿Vale? Y pues eso Lo poquillo que he leído Pues eso Que os viene bien Que me apoyáis igualmente Así que pues nada Muy agradecida A ver si Ya os digo Se nota algo El cambio Que es lo que es Yo Mi intención Pues eso Mi intención es eso Que se note algo El cambio A la hora de las visualizaciones De los vídeos Y ya está Que gracias a las que me apoyáis Y pues nada Que poco más contaros Que muchas gracias Por estar aquí Un día más Que si no estáis suscritos Os invito a que os suscribáis Al canal Que me dejéis un like Si os gustó el vídeo Y que nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Chao 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 Chao